ya preparan la octava feria del tamal cancún 2020 que serán los días primero y dos de febrero para promover y preservar las tradiciones mexicanas que incluyen la elaboración de esa comida típica y ancestral elaborada con uno de los principales ingredientes entre los pueblos como el maíz ya que ha traspasado fronteras y cuyas recetas se han transmitido de generación en generación para los interesados en participar a esta muestra gastronómica el registro cerrará el viernes 24 de enero en el módulo de atención instalado en el palacio municipal que recibe la documentación de 9 a 15 horas de quienes quieren exponer y vendrán sus productos en los stands que se instalarán en el parque de las palapas para esa fecha los organizadores anunciaron que el primero y dos de febrero a partir de las 14 horas en la plaza la reforma se tendrán bailes folclóricos artesanos postres y la historia del tamal en imágenes